¡Bien! ¡Anda el diablo, ahora hay gente allá atrás! ¡Qué maldita mierda! ¡Cogé el fuego Willy! ¿Quién sabe que viene detrás de mí? ¡Aquí me mataron! Ve a la kiti, pa'lante mío 4D, 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 4D Mate uno, ya me lanzé uno No estamos en triciclo Que no estamos en triciclo ¿Quién es que suena un vaina ahí? Yo escucho otro No tengo espacio Eh, la tormenta Móntate, móntate Móntate, móntate, cabrón Móntate, móntate, móntate Va, 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 ¿dónde es el package? Es el drop. Y todo, ahora está muy lejos. Vámonos, para arriba, con todo. ¿Me sigue hablando? ¿Usted lo puede flipar? ¿Para dónde vas, dónde? ¿Ella abajo? Suave, apague el motor. ¡Diablo! Abre eso, abre eso. Es para nosotros. Es la pistola que yo quiero. Esta es la pistola, mía, coño. Mochila, ¿no hay mochila por ahí? ¿A dónde? ¡Oh, shit! ¡Dale, dale, dale, dale! Y viene con todas esas tormentas. Oye, si chocamos o nos jodimos. Oh, my God, let's go. Let's go. Go, 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 go. ¿Qué hace el equipo? Metele turbo con L1. Metele turbo, esa vaina. Sigue, sigue, sigue. ¿Ellos se paran ahora? ¿Qué pasa si estoy viéndolo a ellos? Frena por aquí, frena por aquí. No, no dejes el carro botado nunca. ¡Oh, shit! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, aquí, vale, aquí! No, pasó, pasó a todos por ahí. En un carro se fue. ¡Ey, tiraron un flare para el cielo! ¡Coño! Oye, cuidado aquí nos da a nosotros. ¡Ven, monta a tenis four-wheeler! ¡Ven, monta a tenis four-wheeler! ¡Ven, monta a tenis four-wheeler! ¡Ven, monta a tenis cuatro-wheeler! la tormenta, vamos, 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 la tormenta monte, monte bájate aquí, bájate aquí ponen el mundo, dejamos hacer foco y le diste loco, la pantalla me hace ver todo foco y si ustedes miran como que yo estoy jugando módate, 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 módate espérame, tenemos que andar todos en carro, Andy, wey ay, me dispararon, me dispararon, atrás, atrás de mi hay uno dentro de la casa, dentro de la casa sí, vengo aquí muerto, ya, got him atrás de mi viene gente, atrás de mi viene gente oye, se le fue, Wheeler lo maté ya necesito un vaso, necesito un vaso, un vaso, un vaso, un vaso atrás, atrás, atrás vengo allá, una montaña, entrando, entrando un vaso necesito, señor, un maldito vaso, por Dios lo maté ya está, no kapita la kapita la kapita la kapita la kapita la kapita lacapita, esta ahí no hay ningún vaso por ahí co, ya dentro de mi vazo, no me dice nadie Vamos para el ciclo Oh shit Pues por qué me mataron, demónica el de tuya Espérame, espérame Venga, venga, montense, montense Montense, montense, que viene el ciclo Montense, montense, montense ¿Ganamos? ¿Do we win? Oh my god, ganamos Sí, ganamos Oh my god, ganamos Yo gané, yo gané sin ven Yo gané cinco Yeah, your first match, baby